Todos estos cilindros, esos conos tienen unos alambres que están conectados, unos nervios realmente a las famosas células Müller. Yo les digo las famosas células Müller porque estas células que están aquí, las Müller son las que se han descubierto que siempre se dañan cuando hay enfermedades como decir degeneración de la mácula o cuando hay glaucoma. Cualquier condición degenerativa de la vista tiene que ver de una forma u otra con la pérdida de las células Müller porque estas son las células que siempre se dañan, es esas Müller específicamente que están ahí. ¿Qué pasa? Después de las células Müller cuando viene la luz, esa luz trae colores y demás, pues los colores entran a los conos, lo que es blanco y negro entra a los cilindros, de aquí pasa al sistema nervioso a unas células que se llaman las bipolares, que son unas células que concentran esa información de forma eléctrica y luego pasa a los ganglios que son los que unen a los nervios dentro del cerebro.